El Ministerio de Cultura y Patrimonio se sumó al recorrido del Convento de San Francisco, junto a personal de la UNESCO y medios de comunicación. La cita tuvo como propósito dar a conocer el plan de gestión integral diseñado para esta casa conventual. Un primer paso para la implementación de este plan será la restauración del patrimonio, por lo que en el recorrido se mostraron varias áreas del convento y de la iglesia que serán intervenidas. El proyecto es un plan de gestión integral que, como tú has dicho, pretende la sostenibilidad a largo plazo del convento, su conservación y su preservación, también tenemos un fideicomiso que se va a armar, donde se van a recibir todas las contribuciones voluntarias que quiera hacer la gente y las instituciones. También se van a poner urnas en distintos sitios para la recolección de fondos y también lo que se espera es que las actividades de turismo sostenible garanticen la sostenibilidad, valga la redundancia, del plan en largo plazo. Uno de los aportes de este ministerio consistirá en la participación de restauradores expertos que arribarán desde México, para lo cual se invertirán 35 mil dólares. Además, esta cartera de Estado se convierte en vocera y promotora de los objetivos del plan de gestión. Uno de los objetivos es garantizar la sostenibilidad de este modelo mediante la introducción de tres elementos, patrimonio mueble, patrimonio inmueble y turismo sostenible. Este plan también contempla la creación de un fideicomiso en el que ingresarán los recursos provenientes de las actividades turísticas delineadas y los aportes voluntarios de todos aquellos grupos y personas que deseen sumarse a esta iniciativa. En una primera fase, se busca la recaudación de un millón de dólares para la implementación de plan de gestión, pero no se trata del monto total, por lo que se espera apoyo por parte de la comunidad nacional e internacional para sumar fuerzas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio protege nuestros bienes patrimoniales.